Los que se dedican a la venta es fundamental que dispongan de un conjunto de conocimientos habilidades y de una actitud inmejorable para la venta pero es fundamental que tengan sobre todo un conjunto de habilidades es decir una forma de actuar cada vez que están con el cliente los mejores comerciales son aquellos que han desarrollado sus habilidades comerciales que las tienen afinadas y que además consiguen ponerlas en práctica en cada situación con sus clientes empezando por el principio es fundamental tener la habilidad para establecer nuevos contactos con clientes para conseguir visitas comerciales para conseguir que este número de clientes que tienes sea cada vez cada día mayor para que se incremente y para que consigas verles la cara a ellos es decir para que consigas esas citas comerciales que tanto necesitas en segundo lugar es fundamental que cuando estás con ellos aprendas a crear un clima de confianza que rompas el hielo adecuadamente y que hagas que ellos se sientan cómodos cuando están contigo en tercer lugar además es muy importante que aprendas a presentar tu empresa y tus productos y que lo hagas además de una forma breve que hagas realmente lo que conocemos como un briefing sobre todo para despertar el interés de tus clientes para que ellos se sientan un poquito más interesados ya desde el principio posteriormente será muy importante que adquieras la habilidad de hacer buenas preguntas para conseguir obtener esa información que necesitas para conseguir también despertar el interés de tus clientes y con toda esa información la siguiente habilidad que necesitas es saber argumentar argumentar con convicción argumentar con un buen lenguaje y comunicación y sobre todo con un buen vocabulario gestual también haciendo que tus clientes se queden impactados con tu presentación una vez que lo hayas hecho seguramente te encontrarás con objeciones en tus clientes con algunas razones por las cuales parece que no quieren comprar tu producto que no te preocupe demasiado las objeciones son una parte natural del proceso de venta y los mejores comerciales saben realmente argumentar esas objeciones no se quedan en pequeñito cuando las escuchan sino todo lo contrario hacen un poco más grandes y realmente responden a ellas con sabiduría con convicción y sobre todo con una argumentación muy 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 influyente y se me olvidaba casi más importante el cierre de la venta una vez que hemos resuelto todas las objeciones del cliente tenemos que provocar el cierre de cierre de la venta siempre requiere valentía requiere que vayamos un paso más allá requiere que hacemos también algo de técnica y seguramente requerirá algo de negociación pero aquellos comerciales que son los mejores en sus empresas son los que más cierran no los que tienen mejores habilidades en los que tienen la habilidad clave que es conseguir cerrar ventas por lo tanto recuerda ármate de valentía en el cierre de la venta utiliza alguna técnica y sobre todo a partir de ahí y adquiriendo también el conjunto de habilidades del que acabo de hablar podrás incrementar tus resultados comerciales no 70 Ali & A A A scariest